Y cambiamos de tema, la presidenta de la CUT respondió a las acusaciones del candidato José Antonio Kast, a quien invocó la ley Samudio por no ser invitado al debate que organizó la central. Desde el gremio apuntaron a las diferencias del lavanderado con el mundo sindical. No es que no puedan tener espacio, pero no pueden pretender venir a sentarse acá, a esta mesa, a hablar con demagogia, porque es evidente que ellos no estuvieron ni por la titularidad sindical, no respaldan el derecho a huelga. Por lo tanto, ¿qué nos van a venir a decir acá? ¿Nos van a venir a mentir? Yo creo que lo sano hoy día es que cuando uno tiene posiciones distintas las defienda con legitimidad, pero que no espere que los espacios del mundo sindical estén abiertos para que traigan ese mensaje, porque eso es una provocación.